¿Cuál es la experiencia de las marcas? Hace por mucho, eso se pagó un poco en la carrera, porque es una carrera muy exigente, una carrera complicada por sus cortes, como te había comentado en la oportunidad anterior, y bueno, fui de llegar hasta donde me dio el cuero, que fue el kilómetro 164, bastante por un lado y faltó no tanto por otro, te dejas así, ahora si no se pudo llegar hasta el final de la carrera me pescó ahí el corte, pero un poquito de antemano sabía que iba a ir con, y lo había elegido un poco también, que si había una posibilidad, era ir con los cortes bastante cerca, si me comía el tiempo era una arriesgada, pero no quería forzar mi paso, porque no soy de los ligeros, y descomponerme y quedar mucho antes fuera de carrera. Esto me demuestra que, o me dio la experiencia, mejor dicho, del saber a dónde están los puntos débiles, o los que tengo que corregir, que es muy distinto a lo que es la pista que yo hago, o el circuito chico donde vos siempre tenés todo a mano, que te podés tomar un poco más de tiempo, pero acá no hay tanto tiempo para la vaselina, el cambio de medias, la calza, no, acá es un poquitito más a sufrirla, es a ahorrar minutos, eso es donde cada 40 o 45 kilómetros hay un puesto de control importante, que es donde están las alfombras, que te controlan el chip, que es donde se hacen los, digamos, la ingesta de alimentos más grande, bueno, eso tiene que ser, no se puede tomar 10, 12 minutos ahí, sino que hay que tomar 5 minutos, no más que eso, incluso, si se puede menos también, y más vale ir comiendo, caminando, tratar de, a los que somos, que estamos con el tiempo muy ajustado, y eso no significa llegar o no llegar, ¿no? Es muy enriquecedor conocer el primer nivel de atletas en cuanto al tema ultramaratón, ahí tenés una especie de selección, gente de todo el mundo, hay 400 personas muy calificadas, de las cuales más de la mitad tienen realmente un nivel increíble, ya de por sí con mis compañeros, con los 4 argentinos que me acompañaron, o que yo acompañé en esta oportunidad, intercambiamos mucho, y ahí te das cuenta de cuántas cosas uno ya sabe qué es lo que necesita entrenar más, qué es lo que necesita en cuanto a los descansos, las recuperaciones, a vitaminizarse, o a lo que fuese, hay un todo que parte se cumple y parte no en lo que yo estoy haciendo, entonces hay muchas cosas a ajustar.